¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como lo vieron en el título de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer una base mini muy fácil. ¡Ay! Ya viene el cuco por mí. Bueno, vamos a hacer una mini base muy fácil de hacer en las estanterías para sobrevivir a los peladitos y va a ser muy bonita con una decoración fácil de hacer y ustedes la pueden hacer en servidor público. Bueno, de hecho yo estoy en servidor público. Así que bueno, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para no perderse en ninguno de mis nuevos videos. Y sin nada más que decir, ¡comencemos! Bien, voy a agarrar unas tablitas. Va a ser nuestra base aquí abajito. Vamos a hacer acá una especie de escalerita acá, así en un lado y rellenamos acá un suelo. Pero dejando abajo espacio. ¿Por qué? Porque aquí vamos a esconder comida. Sí, exacto, como lo escuchan. Así si alguien viene a nuestra casa no va a encontrar la comida a menos que busque debajo del piso. Entonces colocamos las primeras tablas así que son del piso y así quedaría más o menos. Y con estas mesas que tenemos acá al lado vamos a ponerlas por acá abajito, pero tapando aquí estos agujeritos. Ajá, ¿ven? No se ve dónde está, pero tapa toda la zona de ahí. Entonces ahí guardamos nuestra comida y nadie la va a poder ver de ningún lado. Y así les muestro cómo queda. ¿Ven? Entonces yo guardaré un poquito de comida ahí. Por ejemplo, estas bloxicolas que tenemos acá. Así bien guardadas. Ya está, ¿ven? Bueno, sigamos con el piso. Van a expandir un poquito más el piso hacia adelante. Así, ajá. Y van a poner una pared para dividir las habitaciones. Porque por acá vamos a tener la habitación. Acá una pequeña cocina. Así que ya podemos poner paredes. Estas póngalas de forma horizontal. Porque vamos a colocar en un rato más estas mesas de café como unas ventanitas bien bonitas. Y van a quedar al mismo nivel de las paredes, ¿no? ¡Oh! Uy, se hizo de día. Pero no es un día normal. No, no, no. Es el día de niebla. O foggy day también se dice en inglés. El caso es que en este día yo creo que ya muchos saben qué pasa. Los empleados nos atacan. Pero con menos velocidad e impacto. Así que por eso en estos días nunca les sugiero salir. Pero si son lo suficientemente valientes y pros, pues salgan, ¿no? Pero ahí yo creo que sí, ahí ustedes pueden. Pero tengan mucho cuidado de acercarse a los empleados. No sé cuántas veces me he muerto aquí en estos tipos de días. Yo creo que varias veces, ¿no? Voy a poner esto así. Ok, más o menos así quedaría. Aquí vamos a hacer otra bajada, como la que hicimos en la entrada. Y nos aseguramos de buscar otras mesas de madera. Y las colocamos a los lados para tapar nuestro escondite de comida. Ya está, miren. Les voy a enseñar cómo se ve a distancia para que vean que nadie va a encontrar la comida. ¿Ven? Así se ve con las tablas. Un poco sospechoso, pero no importa. Bueno, vamos a poner el techo antes de poner las ventanas. Muy importante. Y miren, apenas llevo una noche y un día que serían como, a ver, unos nueve minutos. Así que esta va a ser muy, muy rápida. Y yo voy a poner las ventanas. Entonces, esta casa es muy rápida de hacer. Y háganla siempre cerca de las estanterías o en las estanterías como la estoy haciendo en este momento. Ya que así se les hace mucho más rápido. Y si juegan con amigos, también mucho más rápido y mejor. Ya está, puse el techo y vamos a buscar unas mesas de café bien rápido. Se va a hacer de noche. Bueno, había una plot por ahí. Uy, se estuvo de noche. El coco viene por mí, por favor. Sálvenme. Déjenme un like, por favor, para que el coco no venga por mí. Espero que ninguna persona molestosa venga y me venga a destruir la casa. Porque si no, ahí sí que yo ya estaría muy enojada. Porque siempre me pasa, siempre, siempre, siempre que voy a grabar en servidor público, me destruye la base. No hay ninguna construcción que no haga en servidor público y me la destruye. Así que ojalá que a ustedes tampoco le destruyen las bases. No veo igual a nadie ni empleados cerca, así que eso es bueno. Bueno, rellenan acá con las ventanas. Dejando un mini hueco para poder entrar, ¿ok? Y al otro lado también le ponen ventanitas, pero con escaleras así del sistema de seguridad, ¿vale? Ya entró alguien aquí donde estoy en mi casa. Se llama Black Dragon. Oh, por Dios. Por favor, que no me destruya la base, señor. Se está acercando a mí. Ok, me está saltando. Espero que sea bueno. Ojalá que no me destruya la base. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está agarrando cajas. Ok, ok. Vamos. Ah, está entrando. Ok, parece que tenemos un nuevo compañero. Me acuerdo una vez que también hice una base hace tiempo. Y me tocó un compañero tocino. Y este sí que quería solo la comida. No venía a ayudarme ni nada. No, no, no. También solo venía por la comida. Así que ojalá que esta vez no pase eso. Voy a traer luces porque es hora de alumbrar nuestra hermosa casa. Y hay otra pesadita aquí. Hay un tocino oro. Esto es malo. Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué esto vi? Bueno, así sería más o menos con las luces. Voy a traer unas vallas. Déjenme ver si es que encuentro para poner afuera en la subida. Ay, señor. No hay nada. Es que ¿por qué las plots quedan tan lejos? Pues ese día. Ay, miren. Es una plot parecida a esta. Pero voy a aprovechar de sacar las plantas. Y voy a poner un waypoint en la casa. Muy importante que hagan eso porque a veces a mí se me olvida. Y pues digamos que me quedo sin base y la pierdo, ¿no? Entonces pongan waypoint como yo voy a poner. Voy a poner una planta acá afuerita. Ajá. Mientras pongo un waypoint y le ponemos casa salchicha. Nada que ver la salchicha, pero... Es que estaba pensando ahorita en un perro salchicha. Bueno, a ver. ¿Dónde estarán las vallas? No sé. Pero confío en que mi compañero me ayude a hacer bien la casa. Oigan, acabo de darme cuenta que puse casa salchica en vez de salchicha. Bro, llegué. Llegué. Creo que no hizo nada en la casa. Estuvo flojeando nomás con las luces. A ver, voy a poner esto ahí. Ya está. Me faltaría otro para este lado y al otro lado también. Les dije... Ah, puso una bañera. Ay, pero es que no va a haber baño en la casa. Bueno, tal vez le pongamos un baño, ¿no? Por cierto, si les gustan las cosas de misterio, de terror, de aventura y de construcción juntas. Pueden ver mi serie Mundos Bloqueados. Que es una serie de Minecraft que tiene una historia muy divertida que la hago con mis hermanos. Por favor, vean toda la serie, por favor. Porque si nadie la ve, dejaré de subirla. Pero si les gusta de todo junto y en formato en vivo, pues pueden ver mis directos que son todos los jueves y los sábados. Así que están todos invitados también a suscribirse y no perderse de toda esta emoción. No encuentro más de la zona de cocina que yo realmente quiero. Pero sí están estos hornos. Ve que no me queda ninguna cosa más que llevármelos. Ah, miren, acá hay uno más cerca, ven. Ok, siguiendo el pilar. Ay, hay cosas que necesito. Ok, ya. Ok, puso una tele, pero la puso al revés. Y pues, puso una cama en la cocina. No está para nada mal. Yo la arreglo. Yo lo arreglo. No se preocupe, no se preocupe. Vaya a buscar otras cosas mientras yo arreglo la casa. Ok, me estoy dirigiéndome aquí a buscar más de la cocina. Ojalá que el vecino no esté destruyendo nada. Porque está decorando como le parece, ¿no? Pero está bien porque así yo puedo arreglar un poquito más la base. Y al menos me aseguraré de que alguien esté vigilando la base y no la esté destruyendo. ¿Dónde están las cosas? Estoy pasando el pilar y no encuentro la cosa de la cocina. ¿Dónde están las cosas de las cocinas? Estoy sufriendo, no hay cocina. Ah, aquí está. Ok, voy a sacar otra de estos. Y de estos sillitas también para poder hacer un mini comedor, cosas así. Así que voy a traer todo lo suficiente para la cocina. Y les muestro cómo quedaría. Tres días después. ¿Se va a dar la noche o no? Espérense, espérense. Hay un pelado aquí, hay una pelotocina aquí. Volvió al vecino. Ok, está pasando muchas cosas de esa noche. Ok, ok, esto es malo, esto es malo. Uh, puso comida, perfecto. Creo que no dejamos cerrada la casa. ¡Para! ¡No! La chica, la tocina. Tenía que ser que dejó entrar al pelado. No lo puedo empujar. ¿Qué onda? Ay, lo empujé. Ay, señor, señor. Ya ponemos esto así. Ok, sufrimos un primer ataque. Pero lo pudimos superar con éxito. La tocina creo que se murió. Bueno, así quedaría la cocina. Más o menos faltan todavía algunas plantitas. Pero para que se den una idea, ¿no? ¿Sabes? Voy a esperar a que se haga de día. Y ya podemos seguir con la habitación. Ok, por fin se hizo de día. Y Dave, llegaste. Oh, no. Ya nos van a atacar todos los empleados. Aquí está Dave. Llegó a la acción este día. Por favor, Dave. No nos mates nada, por favor. Bien, vamos a ocuparnos de la habitación. Voy a traer unas camas. Voy a poner esta de por acá. Vendría bien de este lado. Y este silloncito lo voy a sacar de la casa un ratito. Una mini mesita acá. Donde ahí tendremos la tele. Y acá voy a sacar esta tele. Que es muy grande. Y la vamos a dejar fuera. Mientras voy a buscar una tele más chiquitita. Que no sea tan grande. Y vamos a traer estas luces de colores. Que quedan súper bien. Oh, acá están todas las luces que necesitaba. Qué bien. Entonces me las voy a llevar. Todas y las voy a poner en donde está la cama. Toda la pared. Para que se vea mucho más bonito. Y obviamente le voy a poner más plantas a la casa. Y ahí quedaría bastante bien. Es noche de sangre. Ok, tengo que temer por mi vida. Tengo que temer por mi vida. ¿Por qué? Porque es noche de sangre. Eso significa que los empleados van a venir mucho más rápido. Ok, entonces voy a salir con cuidado. Voy a intentar traer unas últimas cositas. Estamos un poco pobres. Pero no se preocupen. ¿Qué es eso? Pelados. No, no, no. Aléjate, aléjate, aléjate. Cuidado. No, 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 no. No, no. Me está siguiendo. Señor. Me va a seguir. Ok, gente. No, no, no. Me voy a quedar acá dentro de la casa. No puede ser. Mira, está ahí. Sale. Vete. No, no se te ocurra. Mira, mira. ¿Ves? Estás tan cansón que no puedes entrar. El vecino se fue del servidor. Me dejó sola. Ay, vecino. No. ¿Por qué vecino? Íbamos haciendo la casa tan bien. Pero ya puse las plantitas y así quedaría. ¿Ven? Está súper linda. Pero ahora le voy a añadir el último detalle. Unas escaleras. Porque si ustedes ya han visto varios de mis videos, yo siempre pongo escaleras afuera para hacer una pequeña trampa de empleados. Porque cada vez que intenten escalar y alcanzarnos, no van a poder. ¡Ah! Ahí está. Sale. Uy. Se hizo de día justo. Y está corriendo de mí. Eso. Corre. Corre, pelado. Corre. Está huyendo de mí. Me tiene miedo. ¡Ja, ja! ¡Ay, señor! Ponemos esta última escalera. Ya está. Así quedaría la casa. Miren. La casa salchica. No la salchicha, sino... Es una base mini. Pero muy segura y bonita por dentro. Porque miren. Tenemos acá la habitación. Una pequeña tele. Y si entramos acá a la cocina, tenemos un comedor y una cocina con harta comida. Y si levantamos una de las tablas de por acá, vamos a encontrar... ¡Tadán! Bloxy colas escondidas. Comida escondida. Y funciona porque tiene el sistema de seguridad. Y vieron ya que ese pelado no pudo entrar ni los demás. Así que bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón esta casa. Recuerden que se pueden unir a mi grupo de Roblox y a mi grupo de Discord. Que los links están en la descripción. Y recuerden seguirme por Instagram y por TikTok. Hasta aquí el video de hoy. Los quiero mucho. Nos vemos en otro video o directo. Hasta la próxima. Bye, bye.